En el mundo del espectáculo, hacer televisión en vivo puede resultar muy difícil, e incluso en algunas ocasiones el trabajo puede resultar bastante frustrante. Algo así fue lo que le estuvo pasando recientemente a José Eduardo Derbez, luego de que él viviera la experiencia de compartir el set al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Y es que a pesar de ser hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, José Eduardo siempre ha dicho sentirse muy orgulloso de todos los logros que él ha logrado obtener por cuenta propia. Pues como muchos de ustedes saben, este joven actor ha probado suerte con la comedia y también con la conducción. Sin embargo, con todo lo relacionado a su experiencia y su paso por el matutino hoy, el actor realmente estuvo destacando que no fue nada agradable. Razón por la que entonces José Eduardo Derbez estuvo recientemente renunciando al matutino de Televisa. Y al confesar entonces las razones por las cuales se fue del matutino de Televisa, el hijo de Victoria Rufo no causó ningún tipo de sorpresa al justificar su decisión. Pues justamente la respuesta que él estuvo dando tiene que ver precisamente con ciertas diferencias que él mantuvo con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Y recordemos que esto no causa ningún tipo de sorpresa, precisamente porque Galilea Montijo y Andrea Legarreta en múltiples oportunidades han sido señaladas de creerse las dueñas y señoras de Televisa. De hecho Derbez estuvo asegurando que su paso por el programa matutino de Televisa había sido realmente complicado porque no existió equilibrio entre él y sus compañeras. Y tras esas declaraciones también salió entonces a relucir que doña Victoria Rufo al enterarse de cómo trataban a su hijo mayor había decidido sacar las garras en contra de estas conductoras. Pues la icónica actriz no se encontraba nada contenta con el hecho de que estas mujeres hubiesen tratado mal a su hijo. Razón por la que muchos aseguran, Victoria Rufo se hacía presente en las grabaciones del programa hoy precisamente para dejarle claro a Galilea y Andrea que su hijo José Eduardo no estaba solo y que ella como buena madre saldría de inmediato en la defensa de su querido bebé. Sin embargo a pesar de que José Eduardo destacó que todo esto había quedado en el pasado, tal parece entonces que en el caso de doña Victoria Rufo ella no va a descansar hasta que justamente pueda saldar cuentas con ambas conductoras. Sin embargo recordemos que no es la primera vez que Galilea Montijo y Andrea Legarreta unen sus fuerzas para salir de algún compañero que no es de su total agrado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.